Los incendios forestales se siguen presentando diariamente en la ciudad, debido a las altas temperaturas de más de 35 grados que prevalecen durante esta temporada. Sin embargo, los predios ubicados al poniente de Coatzacoalcos son los más quemados, ya que en ellos se concentra gran cantidad de basura. Los lotes baldíos, localizados cerca de los conjuntos habitacionales como Villa San Martín, Santa Marta, Las Dunas y Ciudad Olmeca, son ocupados como basureros clandestinos, en donde los colonos por no esperar el camión recolector avientan la basura a los terrenos, mismos que pertenecen a particulares y que mantienen simallas perimetrales. En un recorrido realizado por el diario del Istmo, se constató que en estas áreas los habitantes arrojan desde muebles, llantas, plásticos, desechos orgánicos e inorgánicos, mismos que al calentarse con los intensos rayos solares provocan estos siniestros que se han vuelto difíciles de controlar. Es preciso mencionar que para los elementos de protección civil, eso dificulta sus labores, ya que varios de los desechos son altamente inflamables, lo que genera que el fuego avance de manera inmediata por varias hectáreas. Por ello, la dependencia exhortó a la ciudadanía a hacer conciencia para evitar llevar sus desechos a estos puntos, ya que la falta de agua es otro factor que retarda el actuar del personal y se puede poner en riesgo la vida de los habitantes si no se controla a tiempo. Es preciso mencionar que este miércoles el personal de bomberos acudió a sofocar un incendio originado en esa zona, en donde de manera inmediata el fuego se esparció por varios metros del terreno. Con imágenes de Carlos Heredia, Amaira Niabat, Imagen del Golfo. Amén. Amén. Amén.